Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, el día de hoy vamos a pasar el teatro fantasía en mi cuenta secundaria. Como siempre, os muestro cuál es mi cuenta, es de rango 60, os muestro mis personajes, por si alguno quiere pensar que a lo mejor estoy usando unos personajes mamadísimos. Si bien ya los tengo armados a la mayoría de ellos, pues sí que no tienen la mayoría mucho que ver. Muchos de los personajes que vamos a usar o se usan en esta cuenta ni siquiera tienen constelaciones, algunos sí que tienen, que son los primeros. Antes de iniciar esta cuenta, pues bueno, el reto era intentar pasar lo más posible y obtener protogemas sin necesidad de tener constelaciones en los personajes. Como pueden ver, tengo algunas, pero no las he puesto. Así que he evolucionado a mis personajes de tal manera que tengan las estadísticas correctas para que funcionen. Por ejemplo, tenemos por aquí esta Fizzle y armada. Y sobre todo que no hay armas, tampoco hay armas de 5 estrellas. Esto quiero mostrarlo porque en un video anterior que hice del teatro de fantasía, muchos me predijeron. Ah no, pues es que tú tienes armas 5 estrellas, etcétera, etcétera. No, realmente os muestro realmente lo que tengo. Son poquitas y en este caso Malani, pues bueno, me salió. Pero Malani casi no la uso, la estoy aprendiendo a usar. Por aquí, por ejemplo, subí la de lápiz y el lobo, casi ni tampoco la uso. Tengo aquí estas dos armas que tampoco las uso y estas otras, que realmente no las uso. De ahí encima, todos los demás personajes tienen armas de 4 estrellas, ¿vale? Por esa parte, por si alguien se pregunta. En cuanto a artefactos, sí que he farmeado bastante. Tengo 1600 y tanto, con lo cual tengo varios personajes armados. Entre ellos a Deya, que funciona bastante bien, por cierto, con Malani, ¿vale? Y aquí tengo todo lo demás, ¿vale? No hay nada que podamos esconder aquí que diga por qué estoy logrando hacer el teatro. Recuerden que la regla principal del teatro fantasía es completar todas las habitaciones. No importa si no consiguen las 10 estrellas, ¿vale? Recuerden que las 10 estrellas solamente es un camino para poder que usted aquí en su perfil, ¿vale? Pueda decir que tenga aquí en teatro fantasía 10 estrellas. Y obviamente se ve bonito. Pero más allá de eso, no son necesarias para sacar la protegema. Solamente con que usted termine el piso correspondiente, ya está. ¿Esto qué quiere decir? Que para niveles bajos, pues es fácil. Lo que sí recomiendo es conseguir, y esto ya creo que lo habré en otra guía, ¿vale? Es conseguir a todos los personajes posibles, como vayan saliendo, de 4 estrellas, sobre todo de 4 estrellas, para que usted vaya empezando. Y uno que otro de 5 estrellas bastante interesante para, pues bueno, sacar la mejor posible. ¿Por qué esto? Porque van a ver en total aproximadamente, van a poder, ahora con las últimas mejoras, van a poder meter hasta 20, no sé si son 20 o 24 personajes, ¿vale? Con lo cual, por equipos, pues es importante que usted, pues meta esos personajes. A ver si, vamos a prepararnos para la actuación, ¿vale? Entonces, es importante que usted consiga esa cantidad de personajes, ¿vale? 22 personajes para comenzar la actuación. Esto es el modo más difícil. Obviamente, si usted escoge un desafío en modo más completo, pues vendrán más monstruos. El primero, pues en este caso, ¿vale? Hasta 20 o 22 personajes. Y obviamente tener en cuenta cuáles son los mejores elementos. También esto lo van a mejorar. Ya lo dije en el video anterior sobre donde está el análisis de las mejoras de la 5.2. Y el trato de fantasía tiene unas de ellas. Entonces, vamos a ir buscando nuestro equipo de apoyo. Que aquí lo tenemos marcado en teoría. Personajes de apoyo sensibles de este ciclo. ¿Vale? Que me dan, creo que son varios aquí, ¿no? No tengo muy bien claro esto de aquí. Porque, bueno. Es el restante de los personajes de apoyo. Vale. No tengo muy claro esto, pero supongo que pondré los personajes más fuertes. No sé por qué no... Para equipo. Aquí es donde escogemos, ya ni me acuerdo. Estoy un poco perdido. Vamos a preparar la actuación. Ajustar equipo. Ah, vale. Aquí está, vale. Esta es la parte que me interesaba. Eh, vale. Eh... Cle no la tengo en esta cuenta. Tampoco tengo a Shanjun. Ya emiko tampoco la tengo. Tengo... Sí que tengo a este personaje, pero no la tengo armada. Entonces vamos a escoger la de base. ¿Vale? Este sí que lo tengo armado. No está al 100%, pero sí que pega ya unos buenos putazos. Ricolinos. ¿Vale? Y esta tampoco, pues la tengo... O bueno, sí, la tengo armada por aquí. Pero bueno, tampoco es que la use mucho. Entonces vamos a llevárnosla por ahí. ¿Vale? Entonces, eh... Normalmente tenemos dos de cuatro. Algo malo, pero bueno, no pasa nada. Igual tampoco estos personajes no es que sean los más potentes del juego. ¿Vale? Sobre todo de fuego. No son los más potentes. De hecho, son los más... Actualmente creo que es el cinco estrellas más pocho. Y el cuatro estrellas más pocho de fuego. Y de electro, pues es la más pocha de electro. Contra una que, bueno, necesita ciertas manos para jugarla. Y que tampoco no es tan jugada actualmente. Y en cuanto a Tignari, pues Tignari pega más o menos. Pero tampoco es que sean dentro más fuerte. Y lo mismo con Kiran. ¿Vale? Pero sí que se pueden usar con otros equipos. De todos modos, está bien tenerlos por ahí. Que el equipo nos ofrece invitados especiales. Vale, por ejemplo, vamos a meter aquí, que es que tenemos en este caso a la personaje. Yo metería a Chinkyu, Chinkyu, súper importadísimo, importantísimo, perdón, en este abismo. Digo, este abismo. En este teatro. ¿Por qué? Porque hay personajes, como por ejemplo, el taladro. ¿Vale? Este que está aquí. El tercero, la serpiente de las ruinas. Que se mueve. Entonces las flechas de Chinkyu lo persiguen. En caso de que no tengamos a Yeland, nos puede servir. Aunque, ya he experimentado en mi cuenta principal este abismo. ¿Vale? Y, obviamente, la serpiente la modificaron de tal manera que no haga tanto rueda. Al menos a mí no me tocó en la cuenta principal. No sé en la cuenta secundaria. Con lo cual fue fácil matarla, entre comillas. Claro, tenía un daño masivo. Cuando no tienes un daño masivo porque no tienes constelaciones en ningún personaje. Pues vamos a ver cómo nos va, ¿vale? De todos modos, por ahí está. Este también hay que tener cuidado de tener curación. Porque este pendejo te puede matar muy rápido. Y, obviamente, también, como es en este caso el personaje de hielo. Si no me recuerdo, que es Coppelius. ¿Vale? Pues Coppelius tiende a ponerse un escudo, creo, de hielo. Con lo cual el fuego es mucho mejor para matarlo. En cuanto a los dos primeros. Aquí con fuego. La manifestación de fuego. Perdón, más de manifestación de fuego. La manifestación del trueno la podemos matar con hielo. O la podemos matar, creo, con fuego. O inclusive con dentro. Así que no hay tanto problema, ¿vale? Tiene varias debilidades entre comillas. Y el pajarito, pues bueno, el pajarito es el más débil de todos. Se llega hasta con un suspiro y lo matas. Así que no hay problema en esa parte, ¿vale? En sí. Realmente los más fuertes serían este de aquí y este de acá. Y este de aquí se te puede complicar si no llevas algún elemento. Pero, realmente, tampoco es que sea muy complicado o no lo vi muy complicado. Lo maté con personajes elementales sencillos. Bien. No voy a llevar como invitado especial a este personaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso no lo juego mucho. Con lo cual tampoco es que sepa cómo voy a funcionar. Así que si lo quieren llevar, lo pueden llevar. Si no inviten a alguien de apoyo de por aquí, ¿vale? Yo sí que voy a invitar probablemente a alguno que otro personaje, ¿vale? Mirar, le puedo invitar a este arlequino, ¿vale? De una amiga, si quieren invitarlo. Pero por esta vez, como es un video grabado, no lo voy a hacer. Porque quiero mostrarles que, en teoría, debería poderse hacer el abismo sin personajes tan potentes, ¿vale? Entonces, vamos a llevar personajes que, entre comillas, son comunes. Obviamente, me voy a llevar unos que otros que no son comunes. Porque, pues bueno, los tengo disponibles. Y eso es lógico. En cualquier cuenta te vas a encontrar algunos personajes más fuertes que otros. Con lo cual, tampoco puedo decir que voy a usar totalmente los cuatro estrellas. Pero, en teoría, también debería poder pasarse con los cuatro estrellas. Sin necesidad de sacar el máximo potencial de las diez estrellitas. Eso sí creo que sí se puede hacer. Pero, para sacar el máximo de las diez estrellitas, pues, para que se vea bonita la cuenta, sí tenemos que usar algunos personajes fuertes, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vamos a poner a Raiden. Vamos a poner personajes que normalmente uso, ¿vale? Otra nota importante es llevar personajes, ¿vale? Que complementen, sobre todo, a otros. ¿Vale? Y que ustedes estén acostumbrados a usar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ya tenemos los veinte. Nos faltan cuatro, ¿vale? Podemos poner, a lo mejor, alguno de apoyo, ¿vale? Porque estos otros, pues, no los uso tanto. Entonces, podemos poner un apoyo. Vamos a meter a Diluc por aquí. Vamos a meter a la viajera, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos meter por aquí? Vale, a Sara tampoco no la uso, pero bueno, ahí está. Puede servir de algo. Y vamos a meter un apoyo sencillo, ¿vale? Aquí metemos de apoyo sencillo. Que no hayamos metido todavía. Bueno, Shangling, si está. A ver qué nos pueden prestar por aquí que no sea tan mamado. Bueno, ya Fischie, ya la tenemos. Bueno, podemos meter un Kinnich. Si queréis probar un Kinnich para ponerlo, está bien. Bueno, de hecho no tengo tantos amigos. Vamos a meter a Kinnich. Que, repito, no es la mejor opción. Y lo meto solamente por el uso de que, bueno, no hay otro Kinnich y otros personajes buenos que tenga. Con lo cual llego al máximo de 20. Como pueden ver, tengo cuatro de fuego. Ahí tengo varios, ¿vale? Armando. Y algunos extra. Y un apoyo de un invitado. Esto de invitado está bastante bien. También recomiendo usarlo. Si tienen algún compañero que tiene un personaje de C6. Por ejemplo, una Furina C2. O una Raiden C2. Pues esto les puede ayudar bastante. Yo en este caso, repito, todos mis personajes no tienen constelaciones. Porque es un reto personal. Y obviamente quiero que este video se vea guapo, ¿vale? Y logra salir bien. Si no, no pasa nada, ¿vale? Vámonos entonces al desafío. Otro detalle. Una vez que consigamos el máximo de compañeros. Pues es que nos van a dar ciertas bonificaciones, ¿vale? Entonces nos van a dar también unas rositas. Las cuales podemos gastar. Nota importantísimo. Si usted no está acostumbrado. No está seguro de usar bien bien a todos sus personajes. Trate de sacar la mayor cantidad de personajes. No se vaya por las mejoras al principio del juego. ¿Por qué? Si se va por las mejoras, se va a quedar sin personajes. Se va a gastar los personajes buenos rápidamente. Y no va a guardar lo suficiente para enfrentarse a enemigos poderosos. Tenga mucho cuidado. Otro detalle. Evite muchos enemigos, ¿vale? Evite entrar a habitaciones donde hay enemigos que son un montón. A menos que sea necesario. Y dos. Eviten también salones donde hay enemigos con mucho escudo. O una mecánica de protección que tengas que limitar con elementos. O con alguna mecánica rara. Como pudiera ser, en este caso, no sé si me ocurre. Algún enemigo que se tenga que derribar con flojistos. Como los últimos que salieron de Natlan. Que en este caso creo que no es tanto había disponible en el teatro de fantasía. Pero más o menos es para que se den la idea. En este caso vamos a ir por el dentro. Vamos a sacar al Hassan. Recuerden que vamos a intentar hacerlo con los personajes que tenemos. Y no con los otros compañeros. Sacamos otro piro. Me parece bien. Vamos a sacar a Chebrius. Que sí que la tenemos armada. A Diluc no la tenemos armada. Vale. A partir de aquí podemos irnos por el catalizador. Esto es bastante bueno. El electro con, como se llama, con dendro. Pero vamos a intentar sacar la Mystery Box. Pues no nos da costo, ¿vale? Aquí en la Mystery Box tengan mucho cuidado. Yo recomiendo que lean muy bien las dos cartas. Sobre todo estas dos. Porque puede beneficiarte en una parte y perjudicarte en otra. Al escoger un evento de Mystery Box. Los efectos seccionales pueden restablecerse una vez. Los eventos seccionales pueden restablecerse dos veces. Entonces es lo mismo, pero mejor. Dale, Chris. Vale, fuera de aquí vamos a escoger ahora sí. Mejora de sobrecarga. Vale, porque pues bueno, podemos. Tenemos el dinero. A menos que usted quiera guardarlo y no quiera sacar la sobrecarga. Porque quiere escoger, por ejemplo, otro conjunto de enemigos. Porque no le salió uno bueno. Pues bueno, ya está. Vamos a escoger otra sobrecarga. Viene bastante bien. Aquí vamos a tener en cuenta qué es lo que nosotros tenemos más en nuestro equipo. Por ejemplo, yo tengo Arlequino. Arlequino es mi personaje más fuerte, entre comillas, de esta cuenta. Pues vamos a tirar por el daño de fuego. Sobre todo busquemos también, antes de irnos por el daño de fuego, busquemos que el daño sea aplicado de manera general a bajar defensas o, en su defecto, hacer daño en área. ¿Vale? Con otro enemigo afectado por golpe de papel, inflige contra todos los enemigos. Mira, contra todos. Dice, se libera una bola de candente que inflige daño piro contra todos los enemigos. Ok, bueno. Las dos impliquen daño contra todos, así que está bastante bien. ¿Vale? Ya aquí tenemos que escoger enemigos. ¿Cómo nos damos cuenta quién es escoger? Por ejemplo, estos dos, si bien son enemigos grandes, no tienen escudo y son lentos, son fáciles de matar. ¿Vale? Este cabrón de aquí se mueve mucho. Estos también son difíciles, entre comillas, de matar a los cuatro. Con lo cual, además, son demasiados. No tiene caso. Además, algunos no te persiguen, se quedan quietos. Este de aquí también es más o menos fácil. Si tienes suficiente daño, pues es solamente uno. Pero yo preferiría guardar a este, sobre todo a este, para niveles altos. ¿Por qué niveles altos? Si bien te puede matar de un golpe o dos, metiéndote mucho daño. Pero también se puede esquivar. Con lo cual, a nivel alto, si vuelve a salir, debería ser mucho más fácil. Vamos a ir primero por los de la ruina. ¿Vale? Aquí vamos a quitar esto porque no nos aparezca. Y segundo o tercero. Una vez que entra a la sala, no escoja directamente sus compañeros o personajes. Personajes más fuertes. Empiece con los más débiles hacia adelante. ¿Por qué? Porque el juego empieza con enemigos débiles hasta enemigos muy fuertes. Con lo cual, vamos quitando y desechando a los feos y nos quedamos con los buenos. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuáles son feos? Estos dos. ¿Vale? Este de aquí. Y, por ejemplo, este. Ahí está. Si no logra funcionar o no logra hacerlo con esos personajes, cambia. Pone uno mejorcito. Pero gastó tres feos. ¿Vale? O sea, al final de cuentas, tratamos de dejar los mejores para el final. Siempre. Para buscar las estrellitas, recuerden que abajo hay un, del lado izquierdo, donde dicen, enemigos derrotados. Hay un apartado que dice estelar. Este nos barca un tiempo. Si queremos las estrellas, ¿vale? Que yo voy a tratar de conseguirlas. Pues tenemos que matar a esa cantidad de enemigos en el tiempo establecido. En este caso, como pueden ver, porque sí me va a dar tiempo, pero tenemos que esforzarnos un poco. ¿Vale? Si no me da tiempo, pues, si no me da tiempo, pues, lo reseteo, no pasa nada y automáticamente, pues bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo nuevamente. Esa es la ventaja del teatro fantasía. Bueno, puedes jugar con otros personajes, pero tienes que ir corriendo a los más débiles entre ellos. Vamos a más de la mitad. Vamos a intentar a ver si logramos hacerlo. Vamos a intentar a ver si logramos hacerlo. Vamos a la siguiente habitación. Ahí nos generó 90 puntos. Si no sale ningún personaje, nos fijamos en los enemigos y escogemos, en este caso, otra mejora, ¿vale? Desgraciadamente nos salió otra mejora. Hubiera sido mejor que nos salió otro personaje, pero vamos aguardando. Entonces, si aquí ya no tenemos por qué comprar, vamos a buscar un enemigo más o menos decente, ¿vale? Estos tres son más o menos. Los samurái son muchísimos. Por ejemplo, aquí son un chingo. No es bueno matarlos. Nos pueden causar problemas. Este de aquí es una manifestación. Voy up. Esa, cuidado, tiene defensa. Al tener defensa, si no tienes compañeros que lo bajen muy rápido ese daño, pues te puede causar que te retrases y termines perdiendo el desafío estelar. Por lo cual, entonces, vamos a irnos por los más sencillitos, que serían estos de aquí. Son tres nada más. Y podemos matarlos de manera sencilla. Vamos al siguiente. Tenemos el equipo suficiente para matarlos, ¿vale? Ya gastamos a los enemigos feitos. Le gastamos una estrellita. Pues ahora vamos a gastarle a otros que tenemos por aquí, ¿vale? Queremos, ya podemos sacar a esta de aquí, que es Xinjiang. Y dejamos al otro a Gaming para más adelante, ¿vale? Queremos. Vamos a poner por aquí. No necesitamos curación. De todos modos, Chévilus nos hace curación. Solamente necesitamos derrotar a siete, ¿vale? Como pueden ver, rapidito al Harsen se los acaba. Un problema. Vamos a ver si nos da tiempo, porque igual no nos da tiempo. Y aquí están los siete enemigos. Ya. Vale, ahí se ajustó el otro. Vamos a dar tiempo. No nos va a dar tiempo, ¿vale? Entonces, como nos da tiempo, podemos reiniciarlo. Reiniciamos aquí. Retorceder a actuación. Volver a actuar. ¿Por qué? Porque no funcionó el combo. Entonces, vamos a cambiarlo para buscar que tratemos de conseguir ese combo. Vamos a quitar de aquí, por ejemplo, a Chévilus, que no nos sirve en ese equipo. ¿Vale? Vamos a meter allá a Emiko, ¿vale? Que este sí nos puede terminar sirviendo. Y aquí. Ahora sí. Vamos a ver si ahora nos sale el combo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿No puedo ver? ¡Vamos! ¡Justicia se prevale! ¡Date tu arma! ¡Suscríbete y ahora si no lo hicimos en tiempo sin problema al siguiente ahí nos dan al equino vamos a sacar al equino a zara no porque bueno ahora no estamos ahorita es bueno tener al equino al principio porque podemos hacer una jugada con algún jefe venga ok ya tenemos a nivel que 6 sobrecarga pero vamos a escoger primero antes de esto los personajes siempre primero los personajes chicos porque entre más tengamos más podemos usar van quitamos aquí y se me fue y lo sé no pasa nada vale vamos a tratar de no usarlo ahora sí vamos con el jefe no podemos comprar nada más vamos con el jefe esta vez y te es fácil de matar no es complicada de hecho podríamos usar el chino aquí pero lo voy a guardar no voy a usar el chino que todavía entonces vamos a tratar de usar aquí nicho yo aquí ni a gaming vamos a usar algo como esto vale voy a dejar aquí vale sacamos a los peorcito vamos a ver si logramos matar al ave con esto vale y no ya saben como siempre reiniciamos hola 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 estoy grabando pandas pueden hacer preguntas pero recuerden que la idea es ayudar a la gente explicando cómo pasarlo para que lo que quiera pasarlo no me va a dar tiempo porque no tengo que tener este daño esas habilidades las fallé vamos a volver a actuar vamos a cambiar alguno de ellos para incrementar el daño y seguimos avanzando vamos a quitar por ejemplo quien no tiene mucho daño aquí me vamos a intentar hacer esto vamos a intentar hacer que me falta aquí no tengo electros, cuidado vamos a poner aquí niche porque no se me ocurre otra opción vale y a esta vieja para sacarla de ahí total no nos interesa el escudo no sé si podré hacerlo que es igual ah bueno pero como es de fuego vale claro si no podemos funcionar claro si yo lo usé mal ahí hola lo que está así no no y un sitio que no nos vamos a poder matar la negativa no nos da el tiempo ojo que la manera la manera de hacerlo entonces los ochitos me están dando el problema vale vamos a sacar a dar vuelta a estos dos a uno nada más a sacar a la vuelta del kini rpandao dice podría probar solo dentro también no creo que nos va a llegar tiempo pero vamos a ver a ver si no vamos a tener que sacar la artillería fuerte aquí vamos a tener un problema porque si tenemos los personajes para pasar pero no quería usarlo entonces desgraciadamente los personajes estos son una porquería realmente no están sirviendo vale entonces tenemos que sacar a un personaje que realmente si nos sirva ahí vamos a retirar a este otro de aquí y vamos a meter a esta de aquí vamos a meter esto así ya sacamos a estos de acá ya no creo que aquí no se los cargue vale no creo que aquí no se cargue al pájaro claro el carle aquí no se cargue al pájaro no es el problema no quería sacarla pero bueno precisamente porque ya sé que si se lo va a cargar y es una oportunidad que puedo usar para otro y sobre todo porque tenemos mejora en ese rubro va ya tenemos la estrella vamos al siguiente apartado perdón por el retraso hay chicos en el vídeo porque bueno quería mostrarles cuáles son las mejores opciones pero bueno al final también como llevándonos el usar un personaje que no queríamos vale porque falta mucho da falta mucho daño ahí y es por las constelaciones no por otra cosa vale será y origen quemadura no vamos a coger unos piro vale nos dan a bennet perfecto y quemadura o vale esto de aquí nos va a beneficiar más adelante ya está vamos a escoger enemigos de aquí ok sin sin vale lo fatui estas dos tienen defensa no son muy difíciles de quitar sus defensas pero siguen siendo defensas entonces yo no los escogería el hillichur estos de aquí si bien son entre comillas difícil realmente creo que evita que el monolito de líneas ley sea destruido son fáciles de esquivar vale los puedes distraer rápidamente esos enemigos o en su defecto si queréis matar a estos cuatro pues bueno simplemente evita que el monolito de líneas ley sea destruido estos también se distraen contigo así que son mucho más fácil que los escuderos entonces a este es más complicado matarlo porque se avientan hacia adelante entonces vamos a escoger a esto esto lo podemos ir extrayendo con los de poco daño no es necesario tener mucho daño aquí hola brocu constelación tiene tu arlequino mi colega le quiero esta constelación cero vamos a sacar a los personajes no 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 está c2 vamos a sacar a los personajes que realmente no necesitamos aquí ahorita vale no pasa nada estos de aquí son basura realmente nada más es para entretener a estos enemigos y dan suficiente tiempo no es necesario que tengamos mucho daño aquí podemos inclusive tardarnos con dos o tres enemigos también con uno solo los 75 minutos o los dos minutos no pasa nada sólo es cuestión de distraer porque está bien armada todos mis personajes están armados llevan tiempo de armado ahí vamos a tratar de traer a este pendejo que se vio para acá lo distraemos y ya no nos hace nada vale ahí nos vamos esperamos que se pierda el tiempo queremos matarlo por matarlo lo matamos no pasa nada lo importante es no bajar del 35 yo nunca lo he perdido pero puede ser que esta vez lo pierda vale porque estamos muy cerca de esa onda ahí lo dejé tirado queda un minuto vamos a quitarlo de aquí para que no esté jodiendo y este otro pues no lo llevamos a activarlo no podemos llevar espada normal ahí salió otro me está jodiendo no sé por qué se me pegaron mucho y nunca se me pegan pero bueno nos queda un minuto así que tenemos todo el tiempo para para lograr matarlo recuerden que el mínimo debe ser 35 si bajamos a 35 reiniciamos el 1 vamos a traer la atención de este cabrón porque no estoy golpeando allá vamos a matar a este porque no estoy corriendo ese otro se debe en teoría venir hacia acá donde estoy yo vamos a ir para allá quedan 12 segundos o sea que estamos todo el tiempo para aguantar queremos no nos bajen 8 segundos vale ya no bajó salvador pérez ayala 35 no le pegue hijo de puta su arma o pensaba sacar con un mes pues más versátil para más personas 35 vale es la primera vez que lleva 35 pero stage como pueden ver quitamos en este caso a luz en a los compañeros que realmente no nos van a proporcionar un apoyo a nivel alto y esta es una manera de eliminarlo y no perdemos compañeros que realmente y nos puedan servir vale y ganamos una cookie así que a ver a ver caballero que me preguntaba perdón que le contesto dice tú que me recomendaría amigo para que mi arlequino c2 y su arma o pensar sacar joma que más no no necesitas sacar joma yo no uso joma yo no uso joma caballero esta mi arlequino yo llevo esta yo llevo esta y no llevo unos estatus tan cabrones vale 59 156 lo que pasa es que llevo el set de ella y se la combinó con ciertos elementos y parece que pega más vale y sé cómo usarla generarle la barra más rápido vale vamos a escoger en este caso mystery box como siempre porque bueno no nos tiene cobro al escoger un evento de mystery box los efectos seleccionados aumentan en uno pero próximamente se vuelve a haber un personaje al azar de manera garantizada vale esto es bueno podemos escoger un personaje mira aquí al azar como mejor el personaje nos dieron 25 en telequías y nos dieron un otro personaje aquí nos dieron otro pero no podemos escogerlo vale bien aquí tenemos samuráis los samuráis no tienen como tal defensa pero sí que son jodidos porque estos dos hay que matarlos juntos si no los matas juntos pues bueno te pueden dar problemas con lo cual te obliga a llevar un equipo en el cual puedas matarlos juntos de manera rápida nuevamente nuevamente los bichos estos vale son cuatro hay que derrotar a nueve son un montonal vale con nueve en total si bien son fáciles entre comillas de matar vale son nueve entonces cuidado con esa parte aquí son 15 por lo cual son más que los otros así que puede ser que la mejor opción sea esta y aquí en estos de agua tenemos arlequino arlequino los puede matar son 24 pero es una cantidad excesivamente grande además estos son fáciles de matar porque ya los he matado en otro teatro fantasía con lo cual son fáciles vamos a escoger al que tenga la menor cantidad siempre y los que tengan menos escudo vale o no tengan escudo o no tenga una protección vamos por aquí nuevamente pero ahora si es a matar a los bichos que enfrentamos hace un momento en este caso obviamente no vamos a escoger compañeros débiles porque no nos va a servir vamos a escoger unos más o menos en este caso tenemos 422 de dentro específicamente uno de electro y uno de fuego vale y tienen 22 cada uno con lo cual podemos perder un nivel de cada uno vale y aún así nos va a dar tiempo para matarse porque porque mis personajes son bastante fuertes al menos estos que tengo son muy fuertes funcionan sobre todo bastante bien contentos además aquí no sé usar porque también lo tengo en la cuenta principal lo cual hace el trabajo mucho más fácil como pueden ver ahí lo estoy reventando si bien repito este que químico es prestado todos ustedes deberían poder escoger también al de algún compañero que no tenga o algún otro personaje en alto le pegamos un golpecito y tocamos a su amigo a su amigo por seis tenemos que sacar nueve antes que termine el tiempo para que para conseguir la estrella con siete bastes bastante es suficiente para cumplir reto pero nosotros queremos siempre la estrella vamos a la estrella de manera justa vamos a la estrellita por aquí matamos a estos dos más ya con esta teoría llevaríamos ocho faltaría nada más uno que es el que viene allá vale me viene el otro me enfocamos a hau me enfocamos a este de aquí el otro no nos interesa porque si ya lo llevamos avanzado llegamos con la hau ya tenemos los nueve que pasa aquí cuando ya conseguimos los nueve simplemente apretamos la tecla T ya has completado los objetivos principales ya te puede salir de desafío no es necesario seguir en el tiempo vale ya tenemos la estrellita que es lo que nos interesaba y pasamos al siguiente apartado vamos a raiden que es súper importante que la tengamos vale porque más adelante va a venir la máquina que ya les dije y recomiendo en la máquina tener a Jelan o a este en su defecto oficial antes de llegar a esa máquina vale bien vamos al combate con con la Oceani de Electro pero antes de ella nos pide personaje invitable quien teníamos personaje invitable no recuerdo vale pero es un personaje valioso o podríamos escoger un normal vamos a escoger el valioso tenemos los 100 puntos no pasa nada vale y aquí podemos invitar personaje valioso chicos nos están dando a nuestra compañera en este caso la gatilla así que del tirón podríamos escoger a a a chinkyu pero realmente no vale la pena la habilidad que nos va a dar esta mujer pues bueno es mucho mejor la chinkyu entonces ya tenemos aquí tenemos 50 no podemos hacer nada vamos a ir con esto a esta la vamos a matar con full dendro tenemos un montón de dendros vale tenemos un montón de dendros con lo cual podemos matarla de manera sencilla no vamos a ver tenemos a raiden que si bien raiden no le va a hacer mucho daño lo vamos a poner porque podemos gastar uno de aquí vamos a meter en este caso a nuestro compañero pero vamos a tirar a tignari porque realmente no nos interesa tener a tignari ahorita y pero no tenemos ah bueno ella es healer así que sí y vamos a poner otro caso y ya está vamos a ir así si bien ella no funciona con estos bueno nos va a servir para desgastar esa esa habilidad ya con los otros tres en teoría deberíamos poder matar sin problema ahi no le pegamos mala mía ahi no le pegamos mala mía ahi como pueden ver le podemos atacarnos cuantos golpecitos le bajamos bastante con tignari cuidado con ese golpe ahi me pegó a mi quitamos la curación le echamos a raiden si bien raiden es inmune a raiden realmente la llevamos no por el daño la llevamos por otra cosa a raiden para no usar otro personaje y le gastamos que no pueden salir y raiden porque viene a otra persona deja de moverte muchacha nos estamos viendo mucho lo cual no es bueno porque nos va a quitar tiempo que es lo que está pasando precisamente quito mucho tiempo como quito tiempo vamos a volver a actuar porque falle varios tiros vale ahí fue error mío no del enemigo vale y no está no está en la tercera y que no está en la puerta y se de aplicar y Por lo cual no lo voy a usar, voy a usar los otros personajes aprovechando el tiempo. Voy a meter este botoncito. Voy a meter la ulti de Tignari. Ahora no me fallamos casi ninguna. Lo cual viene bastante bien. Y nos quitamos, tiramos la de Tignari. Hacemos esto y en teoría ya no deberíamos tener ningún problema. Ya nada más vamos a salir de mi ulti de Tignari en un momento más. Ya nos hacemos la opción y la de Tignari. Y de Tignari. ¡Ey! Que falta un poquito. Ahí está. Ulti de Tignari completo. Ya perdimos a Tignari, peleamos a Kolei que no las necesitábamos ahorita. Y nos quedamos con los otros dos. Perfecto. Ahora sí, vamos a sacar a Chinkyu. Si bien la mejor opción sería en este caso Xiangling. No la voy a sacar porque tengo, en este caso ya tengo Arlequino. Con lo cual Arlequino me es suficiente por ahorita. Prefiero sacar a Chinkyu porque no me ha salido Yelan. En caso de que ya me saliera Yelan, pues procedo a sacar a la otra. Mystery Box. Vamos a ver que nos sale por aquí. Un invitado especial al azar se convierte en personaje de combate. Pero al terminar el evento de combate, pues no nos va a dar uno. Vale, no pasa nada. Vamos a sacar a uno. Ahí potencial. Vamos a sacar aquí uno. Tenemos dentro uno, dos, tres dentro. Así que no pasa nada. Estamos bien cubiertos de dentro. Lo que no tenemos es Electro. Vale, vamos a ir. Cuidado. Vale, otra Mystery Box. Si se les coger un evento de Mystery Box, los efectos pueden restablecer una vez. Al seleccionar las flores de entelequía que se consuman para un evento de bendición rutinaria, se reducen 10. Pero las consumidas para un evento de personajes no. Acá. Porque nos va a aumentar el costo de los compañeros. Tenemos 95. Vamos a sacar otro personaje. Vamos a sacar a Deya. Tenemos fuego. Cuidado que no tenemos fuego. Vamos a sacar a Deya. Si bien Deya no es la mejor opción. Vale, sí que nos va a servir. Vale, aquí tenemos que tener cuidado porque estos cabrones, si bien son solamente dos, se ponen escudo. Lo cual nosotros no tenemos para desperdiciar enemigos muy fuertes. Por lo cual no vamos a ir por ahí. Y estos por acá son 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y hay que matar en total. Derrota a todos los enemigos en 80 segundos. No son difíciles de matar, ¿vale? No son difíciles. Pero no sé cuántos exactamente vayan a salir. Los ataques de neuma tienen ventaja. Aquí la opción podría ser, yo me voy a tratar de aventarlo, pero sería restablecer los eventos para ver si salen otros enemigos, ¿vale? En este caso creo que sí podemos matarlos, ¿vale? Sin problema entre Chinkyu y Beido. Pero vamos a intentar. Si no, no se preocupen que podemos usar la opción de restablecer, que todavía tenemos una y empezar en la misma región. Ahí está, bien. Aquí por rival son 4 nada más. Entonces, ¿cómo vamos a matar a estos enemigos? Bien, vamos a guardar estas dos. Tenemos que guardar un healer. Vamos a sacar en este caso a Yae. Vamos a sacar este equipo de aquí así. Y a ver si nos da chance de matarlos con este equipo. Así que quemamos a Gaming. Sacamos estos dos y botamos a Yae. Ya que ya nos está sirviendo, pues ya tenemos a Raiden, ¿vale? Total, nos pide 6 enemigos, ¿vale? ¿Se vieron que no eran 4? Ya sabía yo. Así que en el juego hay partes que no te las hice muy claras, ¿vale? Hay que tener cuidado con esa parte de no confiarse. Que son dos, ¿no? Hay que ver bien qué enemigos son. Y si realmente tienes el equipo para matar. Precisamente porque te puede salir algo como eso. Y eso te puede arruinar tus estrellas. Si hay una estrella que te arruinen, pues bueno, tendrás que hacer todo el proceso del juego como tal. Eh, no. Ya tienes a Arlequino, ya no. Ya te digo yo como. Me congeló. A ver si nos da tiempo, si no vamos a tener que cambiar nuestro juego. Aquí quedan 20 segundos. Yo creo que sí lo logramos hacer. 16 segundos. Cuidame ya, eh. Cuidame. 17 segundos. 3 segundos. Vale, 6 en 0 segundos. Veamos si nos dio la estrella. Venga, nos dio la estrella, pero lo hicimos justo en el tiempo exacto. Tengan cuidado si pasa esto. Yo me arriesgué y salió bien. Usted no se arriesgue. Si faltan dos segundos, reinicie el evento, ¿vale? Venga. Se activó un misterioso bono y te saltaste la fase de selección, ¿vale? Ese es el enemigo, el compañero que nos salió gratis, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Ya debería venir el... Ahí está, ya viene el jefe. Pero antes del jefe nos regalan un personaje a la zar, ¿vale? Vamos a escogerlo. Todavía tenemos. Vamos a seguir sacando personajes. Mira, aquí está Fizzle, que es la que necesitábamos. Ya tenemos el plano completo para echarnos a la... ¿Cómo se llama? A la serpiente. Ahora. Ah, vale. Vamos por la serpiente. Aquí, yo recomiendo, ya que estamos aquí, recuerden que el último enemigo, ¿vale? El último enemigo que nos falta son los bailarines. Los bailarines es su versión de crío, por lo cual es súper importante que guardemos a Bennett y a, en este caso, a Arlequino. En lo cual, no los voy a usar. Ya puedo usar, en este caso, a Raiden, si la quiero. Ya tengo el equipo de Arlequino, que prácticamente sería esto de aquí, ¿vale? Con lo cual, todos los demás personajes son desechables. Ya tenemos el equipo del último salón. Con lo cual, podemos desechar a los otros personajes. De todos modos, no vamos a arriesgar. Vamos a tratar de usar a los personajes que ya tenemos por aquí. ¿Vale? Vamos a gastar los que tenemos doble. Y vamos a intentar ver si podemos matar, en este caso, a la serpiente. Si no lo podemos matar, pues ya metemos a Raiden y metemos otra combinación, ¿vale? Pero siempre dejando los personajes que se puedan, pensando a futuro, ¿vale? Y bien de ella, repito, que no es la mejor opción. La uso ahorita por ahorrar, como tal, el usarla. Vamos a ver si logro matarlo. Vale, ahí se va. Se va a salir allá. Probablemente no lo voy a lograr matar, porque tengo de poco, como tal, tengo poco daño. El tiempo no lo voy a lograr matar, porque ella me está quitando daño, ¿vale? El problema es que ya no me da suficiente daño. No se preocupen, tenemos más daño. Pero estoy viendo que si con un personaje mínimo y mediano, deberíamos poder lograr hacerlo sin problema. Voy a retornar, porque no me va a dar tiempo. Vale, no me va a dar tiempo, ¿ya? Estoy viendo que no me va a dar tiempo, con lo cual no hay problema. La de ella la podemos guardar para el equino, si queremos. Vale, vamos a quitar aquí a de ella. Vamos a meter, por ejemplo... Vamos a meter aquí. Ah, mira, tenemos a Kinnich. Queremos optar por Kinnich. También podríamos poner a Kinnich. Estoy pensando, vale. Vamos a intentar meter a Beido, a ver si Beido nos hace la chamba. Vamos a ver. Igual yo tiene los últimos muy rápido también. Lo que pasa es que todavía no sé qué piso vaya a encontrar más adelante. Entonces trato siempre de guardar a los más fuertes para más adelante, ¿vale? Que nunca se sabe. Nunca se sabe con qué los podemos tocar. Por ejemplo, me hizo esto, con lo cual me hizo perder tiempo. Con lo cual no voy a poderlo correr hacia eso, ¿vale? No logré tumbar. Ah, no, no logré tumbar. Justo el tiempo. Pero no me va a dar tiempo para matarlo porque me robó tiempo. No me va a dar tiempo. Volver a actuar. Ok. Vale, vamos a quitar por aquí. Vamos a meter al Kinnich. Vale. Que no quiero... Bueno, vamos a sacar el Hasen. Sigo con Beidou. A ver si no sale la jugada. ¡Claim these souls! ¡Suscríbete al Kinnich! 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 A ver, no le pegó Con lo cual no lo voy a tumbar Malo Yo creo que al final va a terminar siendo raíz Al cual como pensaba Lo cual no quería Pero bueno, este rato si me salió Lo que pasa es que ahorita estaba usando otra ruta Pero no sé por qué me la cambió La primera ruta era la más fácil Eduardo Salvador Pérez Ayala Dice Hyperblom con el Chinkyu Sí, lo que pasa es que estoy tratando De evitar no usar al Chinkyu Porque lo quiero para esto Lo quiero para esto Para el último jefe Pero yo creo que con dos de fuego me da suficiente No, no, no Ya la estás usando, loco Voy a intentar así El problema es que me estoy llevando Ah, bueno, tengo Bennett Todavía Esto es lo que no me gusta de este monstruo Que empezó con sus ataques pendejos Ahora no llego a jugarlo Me va a dar daño No rest for the wicked No, se va a meter el cabrón Y ya lo conozco No lo voy a hacer todavía Es que el problema es que me está cambio y cambio la ruta Ya no es cuestión del daño Es cuestión de la ruta Vale Me está obligando a usar campeones Que no quiero usar, vale Pero se la va a pelar Porque no lo voy a hacer Voy a meter de más Venga, ese movimiento que acaba de tener Es el que me va a joder, mejor el tiempo Básate de ahí Bueno, tuve que sacrificar la habilidad de Arhashi Eso me quita tiempo Se esconde peor Bueno Vamos a intentar otra vez Si no, ya cambio yo al chingo De modo Total, tengo creo la posibilidad De sacar a Gerard más adelante Que tampoco me voy a tocar el corazón Míralo, el cabrón Se sabe que me quedó bien Buenas tomas Conocí, mi regalidad de Cielo Dejad conmigo Dejad tú Dejad tú Dejad tú Dejad tú no ya me lo está cambiando la ruta me la cambio la primera que me hizo la primera vez esa me salió buena vale pero ya es el juego el que me la está cambiando la ruta ya no es cosa mía voy a desperdiciar dos por dos así que como mejor a la otra es que me niego hasta criticar al chichu y puede salir bien al final no a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 y aún así no va no quiere, el huevo quiere que le saque el chico le va a otro tacagón va a obligar a atacar al chico es increíble lo que hace el juego con tal de joderte en fin voy a evitar la pena ya es lo que hay esperemos que hoy a la yela no vaya a salir mal no se puede y eso esperamos me dio algo salvador que es aquel reyn, se muestra tu cosa la miel lo desplazó de mi sabiduría no la ilusión es increíble ya no sé qué mono asqueroso a veces quiere a veces no quiere no quiere a de ella ni por cagado de suerte Eduardo Salvador Pérez Ayala dice Hyperbloom mind the side effects parece que una emergencia Raina, se muestra tu cosa ay se me fue el pendejo mi guardia mi guardia mi guardia en el poder de Gugla no hay escudo despliegue a la oblivion O sea, cada vez se me pone más perro el puto Jajaja, hijo de perra Cada vez se me pone más duro el cabrón O sea, le saco un equipo fuerte Y no quiere tampoco Estamos jugando pues Parece que es una emergencia Elusión Shatter, ahora vas a perrecer No, el problema aquí no es que suba de nivel El problema es que aquí, el juego El mob tiene ciertas tácticas que usa Entonces, a veces las usa Por ejemplo, esa me atrasa Esa que está usando ahorita Esa te hace perder tiempo Y daño Si pierdes tiempo, daño Y te jode el cabrón Ahí se va a hacer pendejo un rato Qué jode Ay, mira, aquí no recibe daño Cuando está en esa madre no recibe daño Recuerda, la ayuda viene primero No, yo te voy a dejar de ti No hay escape No hay escape Midnight fantástico Ahora vas a perrecer Es el tiempo en que se va a rodar Entonces, para rodar Ahí lo que me hizo Es que ya me está jodiendo Vale, me va a joder la rutina Tengo que sacar a otros personajes Que no quiero Y me va a joder el cabrón Dio santo Eduardo Salvador Pérez Ayala Dice Templo Ring cutter Ring cutter On, reveal dice Torn to oblivion Bring it Torn to oblivion Güey, bájalo Está malo Aquí están los echos del rato Ahora vas a perrecer No hay escape No hay escape O sea, no puede ser posible Que no Ahora con un mejor equipo No le haga daño No le dé el tiempo Cuando ha cerrado con un equipo Mierda lo hice más rápido Es increíble lo que hace el juego Es increíble lo que me está haciendo el juego O sea, con un equipo Ojalá Lo peor de todo es que está grabado, güey Con un equipo peor Me lo estaba haciendo mejor, güey No hay que hablar con un equipo Necesito O sea, es raro, puede ser ¿Por qué? O sea, si con un equipo que se supone que es peor Se lo está haciendo mejor Es de risa 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 Me quedan estas dos. Vale, creo que puedo gastar otra combina. Eduardo Salvador Pérez Ayala, dice, y la venta de Iakinich, R.D.K.L. No, si no me estoy rindiendo, no quiero usar ciertos personajes porque estoy guardando para el jefe final. Pero al parecer no quiere la chingadera esta. Me está poniendo arrañosa. Mira, lo iba a hacer esa madre, va a perder tiempo. Venga, ¿por qué no? Hacerme perder tiempo, cabrón, hijo de puta. Claro, mira. Este está ya, 35 segundos hay perdido a los pendejos, ¿vale? Gracias. Dice, hay algunas cartas que te permiten recuperar puntos de energía para tus personajes. No, el problema no es el daño. El problema, bueno, y no. El problema es que el mono hace ciertos movimientos que ponen en el jefe, ¿vale? Como no tengo constelaciones en los personajes, eso también me puede, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo y porque si no, al final vamos a usar los personajes que tengamos que usar. Que sean los más fuertes y que Dios les diga la cuenta. ¿Por qué tienes que hacer ese movimiento otra vez? R.D.K.L.Grund Dice Para que los puedas usar más R.D.K.L.Grund Dice De acuerdo Abogena Dice Dice que eres un pesado, eres un pesado ah claro, hazme perder, encima que te fuiste me haces perder tiempo mandándome al cielo, gracias hermano porque puedes no, hijo de puta ya, a tomar por culo ah, le di a la que no era, ya ah no, si a tomar por culo Raiden, que no me esta sirviendo para nada curioso siempre se me olvida la maldita vieja esa y mixearla siempre se me olvida siempre se me olvida vamos a la azúcar, nuestro bonde es fuerte ah la trabajo es la trabajo al tichón te puedes llevarme a tu casa ya no quiero que estés pudiendo por favor digo si no es mucha molestia hermano no sea jojete no sea jojete eres un hijo de grandísimo hijo de la gran pero no esta vez no hijo de esta vez no venga chicos porquerías me dieron pero bueno en fin digamos que nos dieron algo bueno vale en fin y ya lo logramos pasar vale después de sufrir con un rato ahí nos dieron hacia angling así que eso compensa la pérdida de la otra vieja vale combates normales vale sigamos con esto a ver si no me he perdido el asunto pero todos los amigos como team límite vale necesitamos bastante fuego tenemos bastante fuego este ni siquiera lo voy a tocar tiene demasiados enemigos tiene dos de estos cabrones derrota a todos los enemigos en botín no son más fáciles si bien les recomendar que los de escudo no son los mejores vale no sólo mejor opción para matar vale con botín en el límite los de botín son los hígado salvador para esa ya la estos cabrones hay que matarlos juntos vale sale a uno y estos son un dolor de cabeza entonces no vamos a escoger eso vamos a correr dice primera y claro tengo a diluc y a sangling entre los dos se los violan por mucho que me di look no tengan mucho daño los violantes no deberíamos tener problemas en esa parte además llevamos 33 fuego así que dudo que no vaya nos vaya a molestar vale solamente son dos así que es suficiente tiempo para matarlos yo para este güey vamos a ver si nos da tiempo si no vamos a tener que usar otra combinación no no le pegues a ese cabrón ay dios miro santo no nos da tiempo vamos a volver actual vamos a quitar a de ella de ahí de ella es la que nos está haciendo el comodín falso ahí vos la madre de ella vos como me salió muy tarde la tengo aquí estorbando nada más vamos a poner aquí nicho aquí bueno esto ya así ¡Vamos! Dios mío santo, me quedé en azul. No le pegas a eso, cabrón. ¡Nuevo! Joder, definitivamente tengo que subir y ponerles artefactos a esos personajes porque me están haciendo de muletilla horriblemente. Pero horriblemente tengo la muletilla ahí parada. Puedo desperdiciar a esta, a ver si nos da algo de suerte de la house. En mi royal decreto se leo a derrotar, es afí. ¡Quale elContag! ¡Dodo bien! ¡No me da miedo! ¡Es un bloque! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡La suelto el Kinnitta hermano! No, 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 ¿que haces? Toca Venga, Kinnich Cárgatelo, por favor Pum, a dormir a su casa, hermano Venga, ya tenemos completado Venga, estrellita Vale Iquitina Yo creo que ya viene el jefe, ¿no? Supongo, ¿no? Todavía Y ya viene el jefe, ¿vale? Tenemos 160 Podemos sacar dos personajes Esperemos que esos personajes sean buenos Pues no, ya son los únicos dos que me quedan Ni para dónde echar el cuerpo, ¿vale? Hmm, vamos a hacer esto Ah, pues nada, es lo que hay Es lo que queda, ¿vale? La madre, va a valer madre aquí Y no vamos a tener que tirar del dado Esperemos que no tengamos que tirar del dado, ¿vale? Es lo que me preocupa Tener que tirar de ese puto dado Pues nada Ya está, vale, o sea, no hay más Pero sea suficiente No estoy jodido, ¿vale? No me digas que tiré la... Ah, tiró el ulti de Raiden Que bueno, ya Bueno, vamos a intentar hacerlo así Si aún así con esto no lo llega a matar Quiere decir que el ulti de Raiden sí No iba a ser más fácil de matar Ojalá, aquí hay un problema Y ya venía reduciendo Igualmente iba a pasar Va faltando fuego Es algo que ya sabía yo Que iba a pasar Vale Vale Volverás al paso Ok El primer ulti de Raiden Si no, nos hizo falta Puede ser la diferencia Vamos a cambiar algunas cositas Probablemente esta la quitemos Ponamos a este wey De aquí probablemente Para meter más daño Solamente por el ulti En teoría sí Y en teoría no Soledad 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 nos va a faltar el fuego pero es que nos está haciendo falta de amad y sobre todo la protección y nos falta la mitad del daño aquí es donde que por eso queríamos arlequino en esa situación porque arlequino nos iba a dar más potencia vamos a intentar con ella a ver si de ya que no creo que haga la diferencia pero bueno vale, estas de esas patadas son tiempo perdido Vargas a Paras no hay descanso con el soporte de la niña de arco para la abierta es como su género, el soporte de la volvía a Sara, pero no le sirve de todos modos porque si no tiene la sed, no le sirve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Dios mío santo, siempre me jode es que aquí me jodió el puñetas de la serpiente fue el que me jodió, ya lo sabía yo y de hecho, aunque me preparé, me jodió el cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, cuidado con ese daño, que le acabo de meter ahí! ¡Ah! 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 para matarlo si se puede matar el problema es que no me va a dar la estrella adiós no pero no voy a tener para bajar hay que a fuerza necesitas el piro aquí es de ley que necesitas piro por eso necesitábamos a vener aquí porque vener es el que nos hacía el paro eduardo salvador ahora voy a hacerlo eso no me voy a hacer no hay escape Inazuma shines eternal calla rebel es que el pedo es que aquí no dejaron a furina usar por eso es bastante De todos modos no tengo arlequino, es que el arlequino nos jodió Ah mira, podemos hacer esto de aquí Personajes no voy a escoger, porque eso es lo que me está jodiendo ahorita ¿Qué reacciones teníamos disponibles? ¿Qué reacciones teníamos disponibles? Vale, teníamos... Vale Vamos a nivel 1 Vamos a poner sobrecarga aquí, para que nos ha de una más Que nos pide que se haya rotado, no Personaje, no quiero personaje Ah, en serio, me recupero a esa No te pases de verga, Genshin Jajajaja Jajajaja Ay, me la verdad, me río Que hijo de puta Vamos a meter quemadura No sirve de nada, pero bueno Valici no H-Bruce la tenía, pero lo usamos La desperdiciamos Nos toca asalto contra un élite, ¿no? ¿Te matara cuánto? Derrota a todos los enemigos con botín que puedas en el límite Puta madre Jajajaja Derrota a todos los enemigos No, estamos jodidos Bueno, no hay para otra Eduardo Salvador Pérez Ayala Dice Se pasó de V con esa de la guitarra la peor O sea, no hay para donde pues 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 Maldito Genshin Dime la segunda vez que me lo hacen en esta cuenta La segunda vez que me lo hacen No hay para donde Ya está. ¿Puedes sacar personaje pochoclo? Ah, pero aquí no tenemos a Shanglin, ¿verdad? Hasta rato no salió Shanglin, weón. Madre, weón. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya me jodió el juego! ¡No lo mataste, Shanglin! ¡Es guarda salvador Pérez Ayala! Sí, pero quería guardar aquí, Micho. Esto es lo que voy a tener que hacer, lo último que me queda, weón. Sí, pero llevábamos a Shanglin. Verga. Llevábamos a Shanglin, weón. Por eso fue que lo logramos la vez pasada, que llevábamos a Shanglin. Eduardo Salvador Pérez Ayala dice, mañana lo hacemos. Eduardo Salvador Pérez Ayala. ¡Ah, ya está. Power de la tendencia, Jaime Jokka. ¡Ata la fortuna! ¡Ata la fortuna! ¡Retrofusion! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 las mejoras con lo cual obviamente lo harán mucho más fácil así que nada chicos pero haya gustado este vídeo y nos vemos la próxima si os ha gustado como siempre la guía suscríbase comenten compartan